La actuación de un monocresista que estamos viendo es que había o no había un giro en el Código de Ética del Congreso. Antes de entrar al tema profundo, lo que quiero decir es que la verdad que esto constituye, constituye en definitiva un ejemplo para otras instancias, para otros poderes de Estado. Incluso habría que manifestarles a las otras instituciones que cuando ellos tengan algún proceso para alguna autoridad, ya sea por ejemplo un juez o un fiscal, por ejemplo sería muy interesantísimo que las secciones de la POMO sean públicas. Sería muy interesante que las secciones del Consejo Nacional de Administratura, cuando procesan a un juez titular, a un fiscal titular, sea pública. Mientras que la única institución que tiene por costumbre democrática es el Congreso de la República, lo cual estamos enseñando, señor Presidente y colegas colegistas, de cómo deben ser este tipo de secciones. Incluso ya nos ha llevado a que, creo yo, hagamos grandes esfuerzos para desterrar el viejo paradigma, por el viejo pensamiento en el que se decía, autolombo no cómetro. Aquí en la Comisión de Ética hemos acordado muchas veces, o recomendado, perdón, sancionar hasta por 120 días, a lo que habrían tenido fallas. Habríamos visto que habrían ido en contra del Código de Ética del Congreso. Por lo tanto, la primera reflexión, señor Presidente, es que habría que invocarle, además, dependencias del buen Estado, que sus sesiones sean públicas, para que el pueblo peruano sepa si realmente ellos están actuando con absoluta imparcialidad. Y que hay tiempo para que nos quiten aquella vieja frase que otorgamos por el fondo. Por otro lado, señor Presidente y colegas congresistas, defiendo el tema, es importante, sin lugar a dudas, que como siempre, actuemos con absoluta independencia, sin bajas pasiones, es decir, actuemos con objetividad. Todo lo que aquí nosotros estamos viendo. En lo personal, no digo que soy un santo, y creo que Mauricio lo sabe, tampoco es un santo, tampoco lo demás, no somos santos. Y menos Martín Lagunde, Martín Lagunde, por ella, o sea, sí, y por ella. Hay que aclarar y hay que precisar. Aunque tiene cara de santo, tiene cara de tribunos. Pero al margen de eso, colegas congresistas, creo que debemos actuar con absoluta independencia, con absoluta imparcialidad. Yo siempre ando diciendo, colegas congresistas, que deben ser que les damos el pueblo parlamentario. Yo nunca me cansaré de decirlo, y en esta oportunidad lo vuelvo a repetir. En nuestro país estamos siendo sometidos por el pueblo policial, por el poder, muchas veces por el ministerio público, y en este caso por denuncias de ciertas personas, que muchas veces no tienen sustento. Si nosotros vemos la munición de un congresista según la Constitución, son tres, permíteme repetirlas, ya que lo sabemos, legitar, fiscalizar y representar. Muchas veces el tema de fiscalización nos lleva a tener muchas veces incomprensiones, nos lleva a tener encuentros muy fuertes con ciertas personas que son fiscalizadas. En mi región Cajamarca, a este señor Colomio también ha estado permanentemente fiscalizando, incluso he hecho gestiones para que vaya a la Contraloría de la República de manera permanente. Igual sucedió en Jaén, que el alcalde de Jaén fue bajada, igual fue en Cajamarca, igual ha sido el propio gobierno regional de Cajamarca, que también se le hizo diversas denuncias. Y eso, por supuesto, que hace que ciertas personas no les gusten. Por lo tanto, señor Presidente, por ejemplo, congresistas, no debemos caer en el juego de que simple y llanamente se trate de arrinconar a un congresista por ejercer su labor congresal, que en este caso es de fiscalización. Por otro lado, también es bueno que ustedes sepan que aquí se ha producido, en la provincia de Chocas, fundamentalmente, un círculo vicioso entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones. En el propio Poder Judicial, en primera instancia, incluso a este señor, lo sentenciaron por agrado de electivos. Incluso tuvo un profo de mucho tiempo, en el que se fue de, estuvo no habido, y luego el propio jurado lo bajó con una resolución, poniendo a la soberanía práctica, por ahí dicen otro llevado, lo que pasa es que en el Chocas hay muchos llevados, o sea, que no creen que es mi familia, no es acaso. Entonces, es en ese sentido de que es bueno que se sepa de que este señor ha estado en gozo en el acto de corrupción. Y una vez más, aquí el Poder Judicial fue el que ha ocasionado este tema. ¿Por qué? Porque en primera instancia, este es detenciado, por decir, guay, por el lado de electivos, pero luego es la Corte Suprema, la Corte Suprema, la que revoca esa sentencia, haciendo que este señor regrese al municipio después que el jurado nacional de elecciones le había retirado la credencial de Alcalde. Por lo tanto, aquí hay un círculo vicioso, perdón, que se ha establecido en el jurado nacional de elecciones y el Poder Judicial. Ocasionado, fundamentalmente, no por el jurado, que quede claro, sino por el Poder Judicial. Por lo tanto, yo creo que este tema deberíamos analizarlo con bastante prudencia, con bastante cérdida, y digamos, sobre todo, para no dejar que arrancone a los congresistas. Como usted, señor presidente, que no sea claro, que entra, que el señor Segundo Tapia se denombe en el Fuerza Popular, que yo soy del Fuerza Popular, pero, por siempre, yo actúo de acuerdo a lo que son los principios y valores, y no simplemente porque sea de la otra que tiene política, yo voy a bajarle la celebración. Pero así me gustaría que otros congresistas, así como nosotros estamos arribando, de manera parcial, también lo hagan, señor presidente, cuando se trate de otro congresista, no tiene ningún guiramiento, señor presidente, adelante de mi opinión, sentencia, o posible, como si fuera una cacería de la justicia. En este caso, nosotros estamos haciendo oposición que se debe actuar siempre de manera principista, por principios, y no en una persecución política ni revancha política, señor presidente. Gracias.